¿Cómo están? Bueno, estoy acá en un lugar donde me veo como una cosa chica de los turcos que no sé ni qué es, pero me convencían, es como si fuera como una especie de tortilla de papa y de cerveza, vuelvo a estar. La verdad que hoy experimenté hablar con la señora y fue un infierno. O sea, esto de hablar otro idioma y no entenderse, me senté tan mal que me quedé... Hoy fue un día pesado para mí. Empezó todo pesado desde ayer porque, bueno, yo sigo trabajando y cada vez veo más de lo mismo, que no voy a explicarles lo que estoy viendo. Y esto de estar hablando con una persona que habla tu idioma y darte cuenta que ella estaba re frustrada, yo también porque no nos entendíamos. Y digo, ¿cómo una persona se puede pensar que puede robar una pareja con otro idioma? Me doy cuenta que es imposible. O sea, la probabilidad de que esa persona no te entienda o que vos no la entiendas es enorme. Y te puede producir varias cosas. A ver, esto es lo que me trajeron de comer. Mira. Es verdad. Your spinach and potato. Te lo voy a mostrar. Voy a comerlo y después sigo con el cafecito. Me permites. Incluso.